¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conquistadores de Logros con Sneijder y con Lamaos. Y espero un minutito, no habrá sido tan... Vaya. Chicos, estamos en el capítulo anterior, hicimos un par de cositas en la casa y ahora lo que estamos haciendo básicamente es ir a buscar... ¿Algo que comentar, Sneijder? No, pues muy bien. Estos episodios, chicos, por lo menos van a durar dependiendo por lo menos una hora. No, no creo. No creo, eh. Ojalá no. Ojalá no. Ojalá no. Eh, pero tenemos par de charlas. Porque los marcadores no hacen las líneas muy... A mí me gustaría saber el que hizo este mapa exactamente en qué estaba pensando. Eh, pero no sirve para descubrir logros como el de los biomas. Que no sé si en línea recta podremos encontrar todos los biomas. De cierto, ya encontramos. Nos faltaría una selva y ese desierto como de arcilla, ¿no? Exacto. Que supuestamente, si mis predigen no están mal y no me estoy metiendo triples, si uno busca la jungla, también tendría que aparecer el bioma ese de arena naranja. Sería bastante interesante. Ah, güey. Que, por cierto, el pack de texturas este es muy bonito. Me gustaría que el Minecraft sea así en un futuro. Otras, otra vez que lo vivo. Eh, voy a coger madera. Ah, mira, había un lago, había un mar, así que debemos de estar cerca. Eh, ya, espera. Hacemos un barco y yo contusco. Hacemos un barquito, to, to. Un barquito, to, to. Voy para allá. No, 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 en serio se eriza el parco, que hijo de... Ven, Nether, sube. No, súbete tú. Sube mi galión. Ah, bueno. Tenemos que ir en aquella dirección, creo. Ok, ya me voy derecho. F3, mientras esto siga subiendo... Sí, en esto vamos a llegar más rápido, supuestamente, y sin mis cálculos no puedo ver el mapa... Exacto, eso está bien, adelante. Joder. Ah, en la otra mano. Por cierto, hace mucho que no somos la otra. Ay, sí, sí, mira, sí, se ve. Es parar, parar, y ya. Pero no, todavía no se ve el punto moviendo. No, el tema es que estamos en negativa, yo me imagino que cuando lleguemos bastante lejos de las positivas... Ah, o sea, tenemos que pasar a positivo. Exacto. Estamos recién en ciento y pico de positivo. En el último numerito, ¿eh? Sí. Bueno, aquí me parece... Ah, mira, me puedo ir con el mapa en la otra mano. Sí, pero bien que no hay nada, ¿eh? Yo sí. Voy con las pasas y pego algo, pero voy mirando el mapa. Como esta vaca, si la veo, prra, sasca, sasca. Ah, por cierto, estas vacas me dan carne y los chuletones curas más. Ay, dan experiencia. Sería bueno que pongan por lo menos las coordenadas en el mapa, ¿sabes? ¿Cierto? O el sur, o el norte, o algo así. Me dijiste que tenías un barquito, ¿no? Ay, mira, lobos. ¡Ah, pantano! Ah, pantano. Hola, lagazo, lagazo. O sea, a mí no. Hola, lagazo. ¡Ay, ay! Slime. Slime. Ah, es cierto que tú querías slime para las cuerdas. Por muchas cosas, pistones pegadizos. Ah, los pistones. Pistones. ¿Encontraste el slime? No. Tú sigue explorando, yo buscaré los pistones, los pistones, el slime. Voy a seguir hacia el norte. Uf, 45 chuletones. Norte, norte, que te quiero, norte. ¿Sabés qué tendríamos que haber hecho en Eder? Por si mis cálculos no son correctos, tú tendrías que haber ido en la dirección exactamente opuesta a la que fui yo. Te dije, pero me quisiste hacer caso. Porque ahora estoy pensando que tal vez este no sea el norte. Porque el tema de las coordenadas, aquí... Yo supuestamente estoy yendo hacia el norte. Ahora. Que aparezca o no la mansión. El que la mansión es eso que tenemos ahí arriba, supuestamente. Sí. ¡Dor! ¡Dor! Me cago en la DOR. Me cago en la DOR. ¡La DOR! ¡Gracias, DOR! ¿Tú dónde estás? Eh... Espera, porque es que yo me estoy dando cuenta de que yo estoy aumentando. Espera. Tengo que pasar esto acá. Y si me voy por acá, aumenta. Y si voy por... Aumenta. También. Dios mío, Eder. Nos está dejando mal, ¿eh? Por lo menos a mí. Sad. Ah, por cierto. ¿Viste que metieron un bioma nuevo de setas? De bosque de setas. Solo setas. En el Minecraft. Eso creo que ya está. No, en la nueva versión. Ah, por cierto. El mapa de hielo necesitamos también. Necesitamos nieve, pantano, jungla, desierto naranja. Desierto naranja. Está muy mucho. Ah, el desierto naranja. Pero el desierto naranja, ¿hace cuánto que no lo veo yo en Minecraft? ¿No lo habían cerrado? No, 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 eso no. Sabana. Escucho el slide, pero no lo veo. Yo por el momento vengo encontrando... Eh... Parece ser un bosque. En un bosque de la China. Bueno, en China me encontré. Y muy contento me decía... Oye, bueno, 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 bueno. A ver, macho, entonces si estás, pero mal. Bueno, macho, bueno. Eso. La traducción es Vallesneider. ¿Tú ves que el puto se mueve de esto? Yo ni sé pa' dónde voy. Y estoy yendo al revés que a ti, creo. Si no estoy mal de esto. O probar si por acá es. Tú fuiste a la derecha de la casa, yo fui a la izquierda. Creo. No. Yo fui a la derecha, tú fuiste a la izquierda. No, no. No, no. No, por eso. Que cansa. No, solamente digo eso. Me cansiú, ¿eh? Me cansiú bastante. Bastante fuerte. Me da risa porque... ¿Tú sabes dónde fue el primer mundo de Minecraft en solitario que jugué yo? Apocalipsis Minecraft 1 en una sabana. Cuando recién estaban jugando el par de cabrones estos. Después me metí en el mundo con estos... El par de cabrones, ¿estás? Después me metí en el mundo survival con mods con los chicos del secundario. Que ahí fue donde conocí el motor neumático que tiene esa diatriz. Me cago en todo. Ay, no. El proyectí. Y me fascinó. Me fascinó bastante. Y después... Señor motor. Deja comentar eso. Toma. En la boca. Chicos, ¿saben que el otro día...? Voy a poner un montón de mecánico en la miniatura, ¿eh? Estoy muy loco. Encontré una aldea. Es bastante entretenido como... Ya va una review que nos matamos de la risa. Con esta maldita cosa. Y ahora... Igual no hay nada en esta aldea, ¿eh? No, no hay nada. A ver, ¿esto? ¿Qué es? Me da risa como... Hicieron una casa súper detallada en... Que es la de las librerías. Que les meten a... En la ciudad. Y no sirve para absolutamente nada. Eh, si encuentras las librerías, cógelas. Porque no tenemos que hacer libros. Y duerme rápido. Antes de que aparecen los monstruos. Durmiendo me daño. Tengo un aldeano aquí viéndome como le paro todos los libros. Pobrecito, macho. Y encima yo lo veo sin nariz. Duerme, 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 duerme. Con una cara de enojado. Listo, he dormido. Durmiendo y dormido. Y dormastrido también. Me cago en la generación de la salvia. Vale. Y aquí tendría que haber una forja, Snyder. Hay otra librería. Pero creo que son forjas, forjas. Envidio a los que hicieron en Minecraft. Porque seguro tenían una capacidad anal. Porque lo hicieron con el culo. Hay cosas que las hicieron con... ¿En Eder? Qué cabrón. No. Eh. Hay muchos de los bugs de Minecraft. Que se los debemos a Kriber Bon. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas cosas que en Minecraft. Lo vemos como bug. Pero están por algo. Según el tipo, eh. Porque le fueron a preguntar. ¿Por qué hay un bug en tal lugar? Está por algo así el tipo. Ah, coño. ¿Qué pasó? Estoy... Me caminé. O sea, me caminé todo. Y volví a... Eso de volver... Eso de volver ya suena mal. ¿Sabes? No, y volví a... ¿Cómo se llama esto? Ah... Che, macho. Se me olvidará la palabra. ¿A la casa? ¿Al bosque? ¿A la aldea? ¿Al desierto? Ah, al poblado donde encontramos el cartógrafo. Estás pegando unas vueltitas bastante interesantes, ¿sabes? Sí, y lo peor de esto es que me lo recorrí yo. No, yo sigo caminando, eh. No he parado en ningún momento. Y donde pare me mata, así que... Mejor no paro. Suena un poquito mal, pero bueno. Eh, no, 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 no me mata... Che, macho, este punto no se mueve ni con tu tía. En algún lugar del mapa tiene que estar. A ver, resulta que estaba al lado de casa, pero yendo en la otra dirección. Bueno, que se quita el mapa. Ah, sí. Tendríamos que habernos traído los dos, ahora que estoy pensando. No me ha matado. Es que yo creo que está creciendo como... ¿Está creciendo el punto? ¿Cómo creciendo? A ver, es nether. A ver, es nether. No, no, no. Son mareos míos. Tengo que ir hacia allá, en realidad. Porque si esto... Si esto es así... ¿Una qué? Una aromática y una pastita. Mira, es nether. Yo estoy yendo en dirección que están... Eh... La X achicándose, o sea, está haciéndose más grande en menos. Y la Y se está haciendo, eh... Más grande. Y tú tendrías que ir en la otra dirección. Yo supuestamente estoy yendo como lo describe el mapa. Ahora, ¿dónde qué verbón se le haya ocurrido hacer los mapas al revés? Uff. Mira, lo mato. ¿Te imaginas el pedazo de troleo que sería eso? ¿Encontré calabazas? ¿Llevo? ¿Nether? Dime. ¿Llevo calabazas? ¿Que si llevas calabazas? Tengo calabazas. Encontré calabazas. Muchas calabazas. Ah, ¿qué descone las broes? La taza y muchas. ¿Dos ovejas muertas por un lobo? ¿Tres ovejas muertas por un lobo? ¿El lobo se puso fino? ¿Qué cabrón? Vale, yo a este punto... Lo veo medio... ¡Oe! Y se siguen cargando ovejas los lobos. Madre mía. Tomásele un amor. Qué bueno que cuando les agarra este frenesino no los pusieron para que ataquen al personaje. Y aquí ustedes serán la siguiente. Pobrecitas. Otro poblado, ¿Nether? Ese che macho en los poblados ya me tiene gasta. Sí, sin forja, ¿sabes? Creo que tampoco tiene forja. Va a tener forja. Eh... Me voy a meter una pérdida aquí. Ah, mira. Hace mucho que no veía esta casa en Minecraft. ¿Qué? ¿Puedes hacer una mini transición, lo vamos? Sí, sí, sí. Mi transición, chicos. Ahora. Estamos de vuelta, chicos. Snedder, creo que lo encontré. Cortaste vos, vi el mapa y se me actualizó el mapa de una forma bastante extraña. Lo encontré. ¿Cómo que lo encontraste? Lo encontré, lo encontré, lo encontré. ¿Tú te estás moviendo? Sí. Ay, no, es nether. ¿Sabes qué? El mapa lo descubriste tú. Ay, es nether. Estoy que te mato. Estoy viendo moverte, cabrón. Ah, yo te veo allá en la cuenca. ¿Te te veo? ¿Cómo en la cuenca? ¿Cómo en la cuenca? ¿Me ves? ¿Cómo que me ves? Yo veo un puntito blanco allá en la esquina, 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 esquina. Sí, hazme. Ahí te la deje. En la... En la derecha, ahora. Hazme tp, nether. Voy, voy, voy. Opa. Madre mía. ¿Qué pasa que el mundo no se mueve? Esto se bubeó. Esto se bubeó. Esto se bubeó. Esto se bubeó. Estoy encima de un montón de... Llegué, fue por detrás de la mansión. Vale, ¿me haces tp? Tp, la mouse, a, es nether. Madre mía. O sea que lo que mostraba era el otro jugador. O sea, yo. Me voy a cagar en t-snether ahora y en mil años. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos? Espera, me quito el mapa de la otra. Mano, que es con la... FGHJF. F. Ya, listo. Quité ese mapa de esto acá. Espera, 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 espera. Uy, ya encontré un jefe. Ya, ya. Ya, ya empezamos, ¿no? Espera, espera, arco. Después le aprendemos fuego, eh. Muerto. Menudo jefe, ¿no? Eh. Bueno, no es jefe, es de los... Che, qué bonito. Uy, mira. ¿Y si vivimos acá? Sí, si nos mudamos acá. Después pásame el mapa con cosas y yo te llevo la mansión. Uy. Uy. Uy, 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 uy. Aquí, cabrón. Cabróncete, ven aquí. A ver, ¿qué hay aquí? Nada. ¿Hombre es? Nada. 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 Mejor, me lo llevo. Nada, nada. 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 Todo lo que me ha sido. Nada. 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 Y nada, qué pobreza hay acá. ¿En serio no hay nada en ningún cofre, macho? Eh. ¿No hay nada? ¿En los dobles tampoco? Qué cabrones, macho. Por lo menos rellérenlo. Nada, no hay nada. No, no. Maldito pelirrojo. Alá, 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 me dejó. Alá, 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 alá. Hazme a TP. Hazme a TP. Eh, ¿cómo hacemos? Espera, eh, F3. Dime que me deja tomar canto. Está bueno. Eh, anota. Sí. Bueno, no, anoto yo. Sí. Lapin, 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 lapin. Pero qué duro que está ese tipo, eh. Ya te decía. Listo. Listo, ya. A ver, voy para allá. Eh. Estoy. ¿No es TP? Uy, espera. Barra, OP. Ah, la vamos a ver, es administrar, listo. ¿Cómo hacemos? Es mi pregunta. ¿Cómo hacemos? Joder. Vale, las cosas. A ver. Espera. Uy, 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 uy. Esas son mis. Ven, 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 ven. Ven. Me cago en las alfombras, macho. ¿A ver? ¿Dónde estás? Vale, haz to TP. Ya estoy allá, ya estoy allá. Monté con las coordenas. Ufff 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 Eh, te tiro a tus cosas Ah, estas son tus cosas, y las mías, donde morí yo? Toma Enel, toma 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 Tira, 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 tira Todo esto es tuyo No, era el control, ah si Estaba en todo Toma Poción Esta vico exacto Si yo miro aquí Espera Espera, espera la gas of F3 sito esto Si yo alcac offline unas cosas Eh porAhí, yo no creo Ve, 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 ve J usto coge tus cosas Listo coge tus cosas Es un poquito fuerte el tipo de este, ¿no? Muerto Si así nos partió la madre este, ¿cómo será el jefe? Yo diría de buscar un yunque lo antes posible, libros encantados Ven, negre, ven, revisemos la sala juntos Ah, mira, la cárcel, la cárcel, la cárcel Espera, espera, ¿dónde estás? Espera, que vamos por orden, que aquí hay mucho que explorar Vale, sí que se cagaron A ver, ven, estoy donde puse los bloques de tierra Voy Vine por acá, este es el pasillo de la moza de jocosas Eh, me perdí Ni lo que sí Eh, estoy en los bloques Estás acá Uh, flores Ah, eso es lo que decías tú La cárcel, la cárcel Pero esta es otra Oh, mira, un caldero Escucho al tipo este Sí, ahí te lo aprendí Mira, ah, la figura Hola, qué bonito De nether, de nether no pega, ah, vale Hola Está bien hecha, eh, nunca la había visto Había algo aquí escondido, ¿no? No sé, voy a ver Sí, aquí No, no hay nada ¿En serio? Estamos pegados Ah, no, no, espera, espera, espera Yo, 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 yo abrí el hueso Sí, por acá No, mira, la otra cárcel Y esto es que se abre Ah Y esto se supone que son los inodoros Bueno ¿Qué? ¿Otra vez nether? ¿En serio? Sí, pero corre Coge las cosas rápido Creo El tipo murió, ¿no? Sí, ya Sí, allá atrás hay cosas Otra, esmeralda Sí, ya, pero De tantas veces que me pegaron flechazos acá Otra zona de cofres ¿Tú? Como que Ah, vale ¿Hay algo aquí? Escuche otro de esos tipos, eh Absolutamente nada ¿Tienes cuerda? Tengo dos ¡Nether! ¡Tú flechaz! ¡Rápido! Sí, me parezco una palomita Tengo el arco encendido ¡Quítate, quítate, quítate! Gracias, macho Coge tus cosas Sí, ya sé Eh, costumbre Eh, pero aquí falta, eh Cada vez que vengo, falta algo ¿Qué hay acá? Esto está más pelado Más pelado El pack de textura es este lindo porque hay cosas en 3D, ¿sabes? A ver, eh, por acá había lana tuya botada Es más por acá, a ver qué hay ¿Esta es otra o es nueva? Hola, cárcel Ah, estará el arco, yo te decía Ah, esta era el arco, yo te decía ¿Qué? ¿Se podrían haber forzado un poquito más con la dungeon, no? No sé, digo yo, si vas a meter semejante chucutrulo en... Estoy por allá re enojado, ya como que... Bueno, y ya, nos la pasamos todas Ahora tengo que subir al segundo piso El segundo piso por la entrada Eh, ven Te pegué ¿Te pegué? Si estoy arriba, yo Hola No me esperan A ver, vamos por acá Mira, acá hay una cocina Eso es un comedor, la madre ¡Ey! Tú dale, tú dale, que donde se acerque le he dicho Una por acá Y la otra ¡Ahí! Muerto Por acá hay alguien Spa No, no hay nadie Esto es un cama Ah, mira, un desierto Sí, ya lo había visto Hola Esto es el mínimo, ¿eh? Ah, verdad ¡Ahí, dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí! ¡Uuuu! Sí, sí Hay dos, hay dos Dale, Nether, dale, dale Dale, 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 dale ¿Alguna vez viste, Scooby-Doo? ¡Scooby-Doo, papa! ¡Votoño, suyo, suyo! ¡aúm! Pfeito, se epoxyó un厲害 Por favor, muérete prendido de fuego, cabrón ¡nooour! ¡GÁição! Ya Tengo cosas tuyas, ¿eh? ¡Noooo! Toma, toma Toma, eh, toma Toma Hemos tenido un intercambio aquí de inventario Toma Ya tengo hasta un pico de hierro que ver Bueno, eso era tuyo, ya A ver Eh, ¿mi arco? Me da risa como yo Arco Ah, vale, toma Ah, que acá hay más cosas, acá abajo Ven, hay un pequeño problema Ven aquí, ven aquí Sube el segundo piso Toma, el arco Sube el segundo piso y quiero que mires por una ventana, ¿vale? Uy Creo que tenemos un tiempito Acotado para hacer la dungeon ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? No sé Yo escuché un trono en un momento y dije ¡Mmm! ¡Está cayendo una torre de estas y te voy a morir! ¡Vamos, yo te sigo, venés! Antorchas ¿Te quedaste con mis antorchas? Sí, sí Dale, miremos rápido esto y... Y miremos, ¿no? Porque donde nos prendamos un poco aquí Y como... ¡Ahí! ¡Hala! ¡Pibrerías! 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 ¿Esa es mía? No, esa es mía Joder, la voz Mira, te oí tus cosas Me da miedo porque la habitación esa que estás escuchando ahí Es el jefe, ¿sabes? Vale, este es el hacha, listo, ya está, ya está, es nether Tampoco he tenido tanto, ¿eh? ¡Esa era tu mierda! Ah, mira, me regalaste una pociente gratis ¿No es cierto las pociones? Sí, yo me estaba olvidando, joder, joder Joder, joder Yo a ver si me las tomé y por eso fue que lo maté Ahí está, ahí está, ahí está Listo Venimos, eh, dame un po... ¡Uuuuh! El jefe, creo que este es el jefe Sí, sí, dale, dale, dale Con el arco Uno... Si se acerca le he hecho un tocho Dos... ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Hay más! ¡No! ¡Viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene! Bueno... Me cago en la flecha, me ha hecho una sola flecha No... Espérate, tú. Si yo sigo vivo, ¿venes? ¿Ves qué? Entonces huye, huye. ¿Cómo nunca has huido en tu vida? No, no, vente para acá. Que tenemos que hacer esto antes de que se prenda fuego. ¿He dicho que ya está? Sí, he dicho que ya está. Espera, espera, espera. ¿Agarraste el totem? Muerto. Ahora el totem. Uff. Uff. Bueno, tenemos el totem. Tiene de felicidades. Tenemos que tener dos totems. ¿Y eso cómo? Falta un jefe. Ah, falta un jefe. En estos dungeons siempre hay dos jefes. Entonces estaré en el cuarto ambivalente este, ¿no? No sé, faltan muchas salas, lo menos. ¿Lo encontré? Sí. Mi arco. Bien, esqueleto primero. Uy. Uy. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Oh! 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 Chela, vamos a verte, papi. Sí. No puedo hacer nada. Tus cosas están ahí en medio. Bueno, bueno, bueno. Este no será el mejor arquero. Eso que sí. Dale, Snedder. Pégale. ¡Dale! ¡Duro, Snedder! ¡Duro, Snedder! ¡Duro, Snedder! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro! Ni pegar puedo, ni pegar puedo. Yo no puedo. Yo no tengo lag ahora, ¿eh? Yo sí. ¡Uy! No, 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 yo tampoco puedo. Bueno. 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 ¡Adiós! ¡Neder! ¡Vente pa' acá! ¡Rápido, Neder! ¡Joder! ¿Qué te hagas? ¡Te pego a mí! ¡Cabrón! ¡Guarda con el tipo! ¡Guarda con el tipo! ¿Me mataste? ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde están mis cosas? Yo sigo corriendo por si las moscas me paga. Ya, espera. Esto es tuyo. Esto es tuyo. ¡Cabrón! Siempre coge mi casco. ¿Tú no querías un aldeano? ¡Una! ¿Una aldeano? Pero zombie. Sí, este zombie. Ahora, este tiene una pinta de zombie. Che, macho. Me puso una calabaza en la cabeza. Seré tonto. Ah, que aquí está el jefe. Muy bien. Dale, duro. Nether. Ya sabe lo que tiene que ser. ¿Mi arco? Aquí. Toma, Nether. Joder. ¡Vamos, Nether! Duro. ¡Duro! Este es el jefe. El que tiene partículas. Marto. O el que levantaba los brazos. Sí, el que levantaba los brazos. Ya no hay nadie. Lo tengo. Toten. Toten, 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 Toten. Toma uno y yo me quedo con uno. Va a ser responsabilidad de tú, Toten. No me lo voy a poner ahora. No te lo pongas en la mano porque si no se va a activar. Che, macho. Hagamos esto rápido, porfa. Joder. Joder. ¿Se está prendiendo? Que sí, se está prendiendo. Madre que lo parió. Me lo dice con... ¡Pum! 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 Ahora encontré las cosas, ¿no? ¿Sabe dónde exploteé? Sí, ala, que no vas a saber dónde exploteé. Voy a dejar la espada, vaquero. Ahora, ¿dónde están mis cosas? ¿Sabes dónde exploteé? No sé, pero yo tengo un creeper en medio de mi cara. Aquí exploteé. Mira, estos son los cuartos. Acá está el tipo que me mató. ¡Eneider! ¡Rápido, ven pa' acá! ¡Eneider! Estoy en el pasillo. Estoy en el pasillo. ¡Ven aquí! ¡Eneider! ¡Eneider! ¿Eneider? ¿Eneider? Vale. Sí, sí. Me hizo TP. ¡Mestre! Dale, métete por ahí. Aquí, mira. Ahí está el tipo. Si no estoy mal en ese aldeano, sí hay cosas dentro de la cara de él. ¡Eneider! 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 Yo me lo cargué. Sí, pero el otro... ¿El otro quién? Que viene frente a mi hijo de su madre. ¡Uy! Cabrón. Muertos. ¿Acá hay alguien? Un hueco ahí que te cagas. Ese es mío. ¡Me falta decir presente! ¿Qué es? ¡Eneider! 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 ¡Ven! 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 ¡No! ¡Chiquitos, no! ¡Chiquitos, no! ¡Chiquitos, no! ¡No! ¡No me sean malos! Ya saben, chico, que Nether no quiere tener hijos. ¡No! ¡No está muerto! ¿Cómo que no está muerto? ¡Un arquero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ven aquí! ¡Arquero de cuarta! ¡Toma! 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 ¡Me pregunto si no estaba muerto! ¡Toma! 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 ¿Tú no explicas cómo me pongo eso? Hola, señor Muerto Yo no tengo tantas cosas en el inventario que cuando explota explota como Parece una palomita También Los libros me los llevo yo Algo por favor Voy, 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 voy pa' arriba Espera, voy a minimizar la pantalla que así me va con menos lag Habla por ti, yo estoy grabando Otra vez lloviendo, wea Encontré los baños Voy Tengo unas ganas ¡Snedder! Tengo uno acá enfrente mío Encontré Uff Hay más librerías Aquí hay uno, eh A ver, esto acá y listo Librerías hechas, ah no, falta acá Tienen las antorchas, ¿cierto? Lamao, 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 Que alguien va a pillar Yo voy a encontrar una sala Con un montón de estos tipos ¿Y qué sin flechas? ¿Y qué? ¿Oquí estamos juntos? El juego en el que superarás a tu hermano El juego de cuando usted va a crecer No va a existir ¿Qué es, Neider? Tranquila, niña Minecraft te esperará Sí, sí Ya, ya Yo voy a hacerme esta carita Bueno, vámonos ya, Neider Que me parece que esto está prendiendo Espera, espera, espera Es que yo quiero mirar Si es verdad que esta cara tiene algo No tiene nada Tiene una mierda Sí, nosotros nos di... Ah, no, se apagó, creo Se apagó, mis huevos Bueno, si los tienes apagados, Neider ¿Quieres ver cómo no está apagado? ¡Hola! ¿Y esto qué es? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto? Ah, no, es que había un pozo de lava Yo estoy por afuera, Draven ¡Hola! ¡Habloque de diamante! ¿Qué vienes, Neider? No, ni sé qué vienes, Neider Salte por las ventanas y ve mirando si hay alguna zona secreta o algo así Estoy en eso, ¿sabes? Justamente ¡Hala! La quemación que hubo del bosque ¿Tiene para ser un mechero? Lo terminamos, eh Eso es lo que yo quiero, pero no tengo esperanza Diría que ir a... Espera, voy a la casa Coordenada de la casa Ah, sí, sí vamos a saber si hay un bloque Hay cosas escondidas o no Igual no sé si lo soportará el... Sí, lo soportará Uy, no sé, pero hay vacas encima de esta cosa, eh Sí Eh, yo estoy esperando a que me cargue el mapa Ahí está Voy por un mechero Sí, como que salas secretas hay Pero no sé si tú lo vas a hacer No, no, dote Voy a dejar el bloque de diamantes acá Voy a dejar el mapa Ah, bueno, no, el mapa me lo llevo... Ah, voy a dejar el dote Por si las dudas Voy a dejar la porquería en este cobre Y ahorita la... Eh, esto, 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 esto Eh, me llevo el cubo por si nos quemamos A ver, ¿cómo somos? Eh, esto acá Un mechero y un pedernal Justamente tenemos Encontré un lugar con obsidiana Esos son los que tienen los bloques de diamantes Adentro TP, la mouse Oh, por si No, T cierto No, Tío Kasi me pega a mí Casi me pega a mí Con un punto de sacura Casi me pega a mí Casi me pega a mí Casi me pega a mí ¿Te pego acá arriba? Eh, no, voy Ah, verdad que tienes ya Te puse el OPE Bueno, hagan los honores, señor Lamaos Le dejo acá su signo de... De, 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 de eso ¿Prendo? Prende El pollo ya murió ¡Otro, otro, otro! ¡Jefe, jefe! ¡Mira! ¡Le tiene la postura perfecta! A ver, ¿dónde? Ahí abajo, mira Está levantando los bracitos No sé si fue buena idea lo que hiciste Eh, sí, creo que es GP Te puedes hacer TP en cualquier momento, eh Ah, creo que puedo Estoy parando a mí Sí, te espero, es nether, eh No bajes, no bajes, yo bajo Eh, ¿dónde está? Listo Espera Eh, y ahora TP Lamaos No, TP Lamaos Fuera, fuera Peñón El amado no puede disparar o algo, no sé No tengo presión Cago en todo el arquero Amado, el amado, ay Dios mío, ay Dios mío Hola Bichoso que me lleve Che macho, el arquero no se puede No se puede morir Más cerca Tengo... Ah, no, mate un enderman pero no me dio enderpearl ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué? Tranquilo Baja, rápido ¿Quieres que baje? ¿Qué? Ehh, sí ¿Listo? ¿Listo? Vamos, fantasmitos Vamos, corre ¡Despídate! ¡Ah! ¡Fantasma! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo sé Yo estoy pasando esa lanzada Menos mal que se apagó el fuego Jajajajajaja ¡Ay! Angelitos ¡Uy! 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 ¡Enreder, ven! ¡Enreder! 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 Espera Voy a tener que dividir el video en dos partes, eh Jajajajaja Vale, por aquí es Nether Ya, encontré el lugar Cosas, cosas, esto es mío, esto es mío, esto es mío Unos pantalones que salieron a volar por culpa de la Maos Creo que este zombie tiene mi espada Sí, esa es la mía, eso golpe lo reconozco Jajajajaja Bueno Bueno Vada Si, cha- Tú para hacer Entradas eres el crack Joder Este video- Uy, uy Uy jajajajajajajajajajajajajajajajaja Jack, que haya paz sencillero jajajaja sus cosas yo 103 Yo tenía varias, le das Y se baja Tengo mis Bueno, tengo la mayoría de mis cosas Bueno, quedaron varias atrás de una sala Que está justamente Atrás de estos tipos ¿Le pegas al arquero, por favor? ¿Qué sala? Aquí, atrás Duro, es nether En esta sala de aquí Detrás de esos baños ¿Qué baños? Voy, 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 voy Por aquí Y atrás Ah, esa es algo A mí me falta un pico Tómate un pico Todo esto es tuyo Toma, esto es tuyo Este pico es mío Esto de por aquí es mío ¿Qué te falta? Eh, un pico con eficiencia Eficiencia 1 Eficiencia 1 No, este no es Yo diría a nether que vayamos emprendiendo la retirada porque esto Yo no lo veo muy loable A ver, barra, weater, mear, que están cayendo muchos rayos Bueno, le prendo, le prendo, eh No Sí, prendele, prendele, prendele ¿Tú dices que le vas a ganar? Ah, mira, tengo 4 pechos Le gané, le gané, le gané Lo vi Lo vi como se valió una palomita No Joder, llego de por infinito Yo me voy Llego, me prenden fuego Me hacen mueca Mira, los angelitos de los juegos No, un angelito no Un angelito no Vamos, pues, víctima del vex Veo tus cosas, vamos Veo tus cosas, veo tus cosas Yo no te veo a ti Entra, entra, entra Es el pico El pico es el tuyo y me voy a morir Me voy a morir Tengo otro pico El de fortuna 3 Coges la pechera Hola No Hola, vex Adiós, vex Se metió bajo tierra, vamos TTP Agarra tu cosa Sin edad, nunca sufrí tanto una dungeon, eh Dímelo a mí Si, macho, entramos al ring Tengo unas botas Mías Y un casco también tienes que tener No Casco no tengo Tengo un fortuna, no sé qué, tres, que eso es tuyo Te lo tiré Te lo tiré Mira hasta donde voló el casco Algo me falta No, el Totten lo tengo Toma tu pico, rápido Tomamos Listo Así que nada chicos En el siguiente episodio empezamos quemando la casa La casa esta Así que nos vemos en el siguiente episodio Chau chau Chau